Tu piel Tu piel Azul en antel de agua natural En el cual yo quisiera nadar En el cual yo quisiera estar Oye ma Tu piel Tu piel Tu piel Azul en antel de agua natural En el cual yo quisiera nadar En el cual yo quisiera estar De menos cariño con los niños que se quieren tanto Y después del pacto Olvícate de lato Déjame tocarte bien Déjame tocar tu cuerpo Siente un trato Felicidades man Hoy es tu cumpleaños que no sea verdad Pero si tu me das la oportunidad Puede ser que se te haga realidad Te voy a llevar a mi espacio Hacerte el amor sabecito despacio Voy a tratarte como una reina Así que bienvenido al palacio A la vez de un pacto Juntas en un acto Denme unas cariñas con unos niños que se quieren tanto Y después del pacto Olvícate del acto Déjame tocar tu piel Déjame tocar tu cuerpo Siente mi trato Tu piel Tu piel Haz un manantial de agua natural En el cual yo quisiera nadar Y en el cual yo quisiera estar Oye ma Tu piel Haz un manantial de agua natural En el cual yo quisiera nadar Y en el cual yo quisiera estar Oye ma Sé que tú vas a hacer para mí Tengo muchas cosas para ti Tu sueño se va a ser realidad Para que tú no lo intentes Ven, corre por mi cuenta Yo me mando en la felicidad Hagamos un pacto Con esto en un acto Denme unas cariñas con unos niños que se quieren tanto Y después del pacto Olvícate del acto Déjame tocar tu piel Déjame tocar tu cuerpo Siente mi trato Ay Austin No matter bitch This is Mad Music Josh The Secret Go Flower 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 Flower